Le agradezco al Círculo la invitación, le agradezco a Mauro y a Marco que hayan pensado que nosotros teníamos algo interesante para decir. Quédense tranquilos que no voy a hablar mucho de publicidad, no voy a mostrar ningún tipo de caso, no se asusten. Creo que hemos visto unas conferencias fantásticas tanto el día de hoy como el día de ayer. Me gustó muchísimo lo que vi de Pipe hoy, no sé si Pipe está por ahí. Me encantó todo lo que hiciste, lo que dijiste, me gustó mucho. Y creo que es un ejemplo a seguir. Me encantó obviamente Fernando Vega Olmos. Con Fernando tenemos una amistad de hace tiempo. Fernando trabajaba en la misma red que yo, en Lowe, hace unos años atrás. Y espero que lo hayan aprovechado. No solo es un tipo extraordinario por todo lo que sabe, por todo lo teórico que puede llegar a ser. Es un tipo, un presentador fenomenal. Y tiene esa cosa como, esa cosa lúdica además como de niño travieso que me parece que en esta profesión hay que tener. Una noche en Miami, cerrando un congreso de esos pedorros que hacen las redes, en la Lincoln Road, estábamos cenando, terminando la cena, eran como las 12 de la noche. Ya uno no sabe qué carajo hacer cuando el congreso está por terminar. Entonces me levanto de la mesa y me voy al baño. Cuando me estoy lavando las manos en el baño, me parece que está muy fuerte esto o no, o está bien. ¿Está bien? Ok. Cuando me estoy lavando las manos en el baño, entra Fernando. Lo miro, se lleva la mano con un bolsillito, saca una cajita de metal así y me dice, hermano, perdoname, pero lo tengo que hacer, ¿viste? Dije, bueno, la mierda, como decía Olmedo, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, ¿no? Saca de ahí una navajita, un cortante, no sé qué carajo tenía y marca en la pared del baño, boca. Como decía él, es posta esto. Ese es Fernando, me dijo, no, hermano, los hinchas de boca, vayamos donde vayamos, tenemos que hacer esto. Bueno, así que ese es Fernando, un tipo extraordinario. Bueno, como me enseñó mi amigo Bonomi, que me ayudó a hacer la presentación y a quien le agradezco mucho, debes estar por ahí y quedamos que te iba a mencionar, te menciono. Bueno, vamos a hablar un poco de, yo no miré la hora, pero mi charla dura cinco minutos, así que cuando quieran me echan. Yo voy a contar algunas historias, que me parece que está bueno contar historias, me parece que como dije recién, han pasado conferencistas maravillosos y no me corresponde a mí hablar de los trabajos nuestros. Entonces, empecemos. Esta gorda, maravillosa, que se llama Julieta, que es mi hija más chica, porque no sé si les dije, entre todos los excesos que he cometido en mi vida, entre los que puedo contar, tuve cinco hijos, dos ex-mujeres, dos perras, no las ex-mujeres, digo dos perras, una labradora y una border collie. Julieta ahí creo que debía tener unos ocho o nueve años, si supiera que yo estoy mostrando esta foto hoy, aquí no me habla por seis meses. Y me regaló un extracto de un libro que la maestra le había regalado, de este señor, que desgraciadamente se nos murió hace pocos días. Y bueno, pero yo tengo eso como un tesoro siempre guardado. Y buscando qué cosas decir en la charla de hoy, hace ya como un mes atrás, encontré esto de Julieta y se los quiero leer. Es un extracto de un libro que se llama Libro de los Abrazos, de Galeano, que seguramente muchos conozcan. Donde él cuenta que un tipo subió al cielo, logró subir al cielo, y desde arriba pudo ver el mundo, pudo ver a los seres humanos, a los que define como un mar de fueguitos. Entonces dice, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Entonces, bueno, lo que voy a intentar hacer es contar un poco cuál es el fuego que yo he sentido en todo esto. Lo cual no quiere decir que haya llegado a la casa de cada uno y prender fuego, ni nada que se le parezca. Simplemente voy a contar algunas cosas que han pasado en el proceso de trabajo de Ginkgo, desde sus primeros tiempos. Y me gustaba hacerlo desde el punto de vista de que es apenas mi opinión, ni mejor ni peor que ninguna otra. Es apenas mi fuego, el fuego que he seguido hasta el día de hoy, ni mejor ni peor que ninguna otra. Entonces, quería hacerlo, ya que yo soy una persona a veces de algunas emociones bastante básicas, bastante primitivas. A veces para mí no hay grises, hay blancos o hay negros. Hacerlo desde este punto de vista, que la neurociencia afectiva dice que algunas emociones las compartimos con los animales, aquellas que no se generan en la corteza cerebral, sino en cuestiones mucho más profundas y primitivas. La primera de estas emociones yo diría que es la búsqueda. Yo creo que todos en la vida pasamos parte de la vida buscando cosas y probando cosas, y uno cree que hay cosas que son para siempre y un día se da cuenta que no lo son. Entonces estamos todo el tiempo en la búsqueda. Me pongo acá que hay menos luz. Ni que hablar de los más jóvenes, ni que hablar de los más chicos, cuando uno no sabe qué hacer, no sabe ni qué carrera seguir, ni qué carajo hacer con su vida. Cuando yo estaba por entrar en facultad y quería estudiar escribanía, gracias a Dios mi viejo me consiguió una pasantía con un escribano, que era amigo de él. Dejé la facultad, no fui nunca más, no tengo nada contra los escribanos, por el amor de Dios, pero me parece que es un poco eso, que uno pasa la vida buscando cosas y buscando caminos. Entonces les quiero contar la primera de las historias que tiene que ver con esto. No estuve en las Islas Feroe, lamentablemente, como estuvo Pipe, pero estoy con un señor que se llama Andrew Luke Oldham, que fue nada más ni nada menos que el que descubrió a los Stones, descubrió a los Rolling Stones. Y me parece que era un ejemplo interesante. Lo llevamos a una conferencia el año pasado de Lowe en Buenos Aires. Yo creo que por pura casualidad, es un tipo obviamente multimillonario, produjo los primeros 5 o 6 discos de los Stones. No necesita producir más nada para seguir viviendo. Coincidió que hace como 25 años vino a Bogotá, conoció a una chica en Bogotá, se enamoró, se casó y se quedó en Bogotá. Y creo que la colombiana le salvó la vida, porque ya estaba en un momento a punto de descarrilar por completo. Descubrió a los Stones en el año 63. Había trabajado primero en el mundo de la moda. Imaginen una Inglaterra en la posguerra. Una Inglaterra bastante empobrecida, torturada, sin dinero, sin comida, etcétera, etcétera. Donde las mujeres tenían que empezar a trabajar, donde tenían que empezar a salir a la calle a buscar trabajo, donde no estaban acostumbradas a hacerlo. Era una sociedad bastante machista. Y esta mujer, que se llama Mary Quant, que hizo una verdadera revolución en la moda, empezó a diseñar vestimenta, ropa para esas mujeres. Y la revolución de la moda fue primero que la revolución musical en Inglaterra. Mientras en los Estados Unidos todo funcionaba bien, y a Elvis Presley cantaba, y qué sé yo. Recién ahí aparecían tipos como los Beatles. Andrew, a los 17 años, trabajaba con, como dije, con Mary Quant, trabajaba con el señor que está con Mary Quant, que es Vidal Sazón, que es el peluquero. Mary Quant tiene un peinado que hoy tendría una azafata de Suisseur, o de Virgin Airlines. Y estamos hablando de los años 60. Si se fijan en los pelos, sobre todo de George Harrison, tiene mucho que ver con el de Mary Quant. Como Andrew, a los 17 años, empezó en el mundo de la moda, y como dije, la revolución de la moda en Inglaterra fue primero que la revolución musical. Él llevó todos los conocimientos que tenía para ese lado. Entonces, por eso los pelos, por eso los trajes, las fibras, las corbatas, los chupines, las botas, los lentes, todo ese tipo de cosas. Descubrió, como dije, a los Stones, nada más ni nada menos. Los Stones hacían covers en un hotel de Cuarta, en las afueras de Londres, en el año 63. Le pasaron el dato a Andrew, que tenía a esa altura 19 años, escribía para alguna revista de música, y fue a verlos. Tocaban en un hotel de mala muerte, donde un ruso alquilaba un piso para que ellos tocaran, y ellos hacían covers. Bueno, los vio, obviamente le gustaron, despidió inmediatamente a Stuart Stewart, que es el que está a la izquierda, que era un tecladista. Stuart lo odió a Andrew hasta el día que murió, obviamente. Y les enseñó a escribir. Así como Lennon y McCartney, que era una maravilla, y se juntaban y en 15 minutos hacían Yesterday, o cualquiera, estos otros no tenían la menor idea de cómo escribir. Entonces, literalmente les enseñó a escribir. Literalmente les enseñó a escribir. Los encerró en un apartamento en Chelsea, que lo tenía alquilado para ellos, para Mick Jagger y para Keith Richard, y los obligaba a escribir. Y también, literalmente, los obligaba a escribir. Si no, de noche no comían. Él salía y de noche les traía comida, y si habían escrito, se las daba, y si no, no se las daba. Con todo por él mismo. Entonces, bueno, nada, años de sacrificio, años de cierta oscuridad. No dudo que los Stones tenían un talento fenomenal. Ahí está Andrew cuando tenía 19 años con Keith Richard. Donde Keith Richard habla de que era un genio para conseguir cosas de la prensa. Una de las cosas que hacía, que tiene que ver con algo de marketing, dije que no iba a hablar de publicidad, pero bueno, que tiene que ver con algo de marketing, y es el hecho de que la revista Billboard, en Inglaterra, a esa altura, era la que marcaba las tendencias de la música. O sea, los temas más vendidos, los menos vendidos, qué sé yo. Billboard salía los sábados, se imprimía los viernes, y los jueves, los periodistas de Billboard recopilaban datos de las disqueras, o de las casas de venta de discos, en seis de ellas en toda Inglaterra, durante el día jueves. ¿Qué hacía Andrew cuando editó los primeros discos? Les daba plata a un montón de fans, sabía cuáles eran las casas a las que Billboard iba a consultar, porque tenía un amigo periodista que se lo contaba, y compraba los discos los martes y miércoles. Entonces, claro, cuando llegaban los periodistas el viernes, los de los Stones estaban agotados, con lo cual subían inmediatamente los charts. Perdónen que tome bastante agua, pero estoy desde las seis de la mañana despierto y un poco cansado. ¿Qué carajo tiene esto que ver con la publicidad? Y bueno, probablemente nada, probablemente muy poco, pero me da la sensación de que muchísima gente tiene talento, y tal vez no lo sepa. Muchísima gente tiene un fuego interior y tal vez no lo sepa. Y lo que Andrew tenía era un fósforo gigante. ¿Verdad? Entonces siempre es necesario en algún momento que alguien le marque a uno el camino, sobre todo cuando uno es más joven, que uno lo guíe, que le enseñe, que le explique, que lo oriente. Y eso era un poco lo que Andrew hacía con estos tipos. El ejemplo es porque además lo vi, primero que me encantan los Stones, obviamente, y porque lo vi hace muy poco, fines del año pasado, en Buenos Aires. Bien. Les voy a contar quién de alguna forma encendió el fuego nuestro. Este señor, que ustedes ven ahí, que nació en Melbourne, en Australia, que se llama Bob Isherwood. Bob fue el creativo global de Love, perdón, de Sachi Sachi. Nosotros trabajamos muchos años con Sachi Sachi. Fue el director creativo mundial de Sachi, de 1986 hasta 2008, o sea, no hace tanto. Fue el tipo que, en el año 92, nos estamos hablando, hace 23 años, decidió quitar la palabra advertising del logo de Sachi Sachi, hace 23 años, y cambiarlo por ideas. Él no quería una ad company, él quería una ideas company. En el 97, llegó a Kevin Roberts, Kevin Roberts, que hoy es el CEO mundial de Sachi, o lo fue hasta hace muy poquitito, creo que todavía sigue. En realidad, era su cliente, era el CEO de Procter & Gamble. ¿No? Hay que tener unos huevos enormes, y además un talento increíble para sacar a un CEO de una compañía que es cliente de uno, y llevarlo como CEO de su propia red. O sea, me parece que eso demuestra también una visión muy interesante de parte de Bob, un tipo con una mente muy abierta. Un tipo muy introvertido, muy tímido, diría, de muy pocas palabras, pero realmente un genio. Entonces le pedí, le pedí hace unos pocos días, si no se animaba a mandarnos un video con un mensaje. Por supuesto, él nunca estuvo en Uruguay, pero sí estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, no sé, anduvo por el mundo, conoce como director creativo global las cosas que hacíamos. Entonces le pedí si se animaba, me hizo un millón de preguntas vía mail y qué sé yo, qué era lo que yo quería, porque no le expliqué nada, lo que quiero es que vos digas unas palabras, no, esto se trata de un festival cuya consigna este año es probar, necesitamos probar, necesitamos que nos manijen, necesitamos que nos enciendan el fuego, necesitamos todo ese tipo de cosas. Entonces me mandó un mail diciendo que bueno, que mandaba el video y que de alguna manera el video que él mandaba, el mensaje que él mandaba, que son cinco minutos nada más, digamos como que no tenía que ver con la necesidad de trabajar globalmente, sino en realidad de cómo carajo hacer para trabajar globalmente, que me parecía interesantísimo, sobre todo dado lo que dice allí las constraints, constraints es algo así como dificultades, como impedimentos, como todas las cosas que suceden en un mercado pequeño como el nuestro. Entonces nada, quiero que escuchemos cinco minutitos nada más de Bob, que me parece muy, muy interesante, fue presidente del jurado en Cannes en varias oportunidades, conferencista por todo el mundo en muchísimas oportunidades y me parece muy interesante lo que tiene para decirnos. ¿Le doy otra más? Bueno, a mí. Sí, sí. ¿Qué es lo peor que he tenido? ¿Qué es lo peor que he tenido? Para mí, es que lo puedes hacer lo que quieras, simplemente lo que quieras. Eso es lo peor porque no hay problema que se solucionan en eso, y no hay que decir cuando se hagan hasta el final. Es simplemente demasiado fluido. Es horrible para trabajar con. Entonces, no me gusta un tiebrief. Es interesante, poes, que trabajan en uno de los creativos de la forma 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 ridícula tiebriefs en la forma de cosas como o sonnets, por ejemplo. Por ejemplo, un haku, donde se hagan tres líneos y siete líneos, cinco líneos en el primer líne, siete líneos en el medio líne, cinco líneos en el último. O un sonnete donde se hagan 14 líneos divididos en cuatro sections called quatrains o retenido en iambic pentameter ten beats per line a very strict rhyme scheme ABAB CD CD EF EF GG So, you might ask, you know, why would poets who are trying to be incredibly creative, more creative than any other writers, why would they give themselves such limited constraints like that? And the answer is because those constraints help drive them to higher places of creativity than they would get to without them. And I think it's probably very similar to us that's why we want tight briefs to work from. But there are all kinds of constraints in our business and I'm sure you experience many of those constraints every day. The constraint of the small budget, for example, or the unsophisticated client, or no time to do the work or not a lot of great resources around you to actually help bring your ideas to life and beyond what you could ever imagine yourself in the forms of really good production companies and photographers, et cetera. What about those kinds of constraints? Well, let's just go through a few of them. So, for example, the small budget. How can you compete with the big global ads when you have only a very small budget and they have mega budgets to play with? Well, the benefit of a small budget is they drive you to actually have very simple ideas and simple ideas can be very, very powerful. They can be much more powerful than big, overproduced ideas and we see that time and time again at the Cannes Festival where very simple ideas cut through all that overproduced stuff that comes out of the much more developed markets. We see that work coming out of Latin America, out of Asia, Australasia, all the time it can. Unsophisticated clients, what about that constraint? You know, the client that wouldn't know a good ad if it hit him on the head and how can that be a benefit? Well, the unsophisticated client also probably doesn't have the layers and layers of bureaucracy that more developed markets have, nor do they have in-depth focus groups and masses of time to employ all kinds of research around making your idea more mediocre. So, you know, they have to trust their gut and in that environment you're just as likely to have a good ad run as a bad ad. Particularly when time is effective because, you know, that unsophisticated client usually wants work done yesterday and there's no time to do much, no time to think, so he hasn't a lot of time or she doesn't have a lot of time to actually think this through they have to approve it quickly so it gets created quickly it gets approved quickly and again you have a really good chance or just as good a chance of a great idea running as a poor one. When I was World Wide Creative Director of Saatchi and Saatchi I actually often wondered why many times some of our very best work came out of very, very poor areas or places that were literal or actual war zones and I've come to realize over time that it's not despite that environment it's because of it it's because of those constraints that they were living with that people are living with that actually help to drive that level of creativity and I've come to feel that just like the poets those constraints are things that actually drive us to do better work is simply a question of how you look at them whether you look at those constraints that we have around us are they like the poets are they creative tools to make out to push us to actually to hire better places of creativity or are they excuses for just poor creative work thank you have Fig лишь make a stuff a very time here has an to you we about love of you like that another another ¿Qué nos enseñó Bob? Y siguiendo con este juego de los animalitos. Y yo creo que nos enseñó a vencer el miedo. Creo que fue lo mejor que hizo por nosotros. Insisto, si la consigna de este desachate es probar, bueno, probemos. Nos enseñó un poco esto, a perder el miedo. Bueno, trabajamos con él unos cuantos años. Hacíamos reuniones una vez cada seis meses. Lo debemos haber visto, yo iba con Juan Carlos Rodríguez, que en aquel momento trabajaba conmigo, era mi dupla, quien estaba hoy en Puerto Rico. Cada seis meses teníamos una reunión de directores creativos de Sachi y nosotros teníamos que ir. Lo vimos en San Pablo, en Ciudad de México, en Puerto Rico, que era en San Juan, era el headquarter de Sachi para América Latina. Y cada seis meses evaluaba el trabajo que hacíamos. Nos pedía, por ejemplo, que lleváramos tres trabajos de la agencia, que eligiéramos otras tres agencias del mercado que eran buenas agencias, que lo hiciéramos con honestidad, o sea, hacer trampas no tenían el menor sentido, y que eligiéramos de esas tres agencias a su vez tres trabajos de cada una y que los lleváramos para compararlos con los que habíamos llevado nosotros. ¿Se imaginan que Juan y yo éramos dos gauchitos del interior de La Pampa en esas reuniones? Era muy difícil para nosotros. Lo primero que salía de nuestras bocas eran excusas. Hasta un día inventamos una charla con Juan, que estuvimos como un mes preparándola, que la charla se llamaba Creatividad en el último de los mercados, para tratar de explicarle a Bob que éramos el último de los mercados, los más pobres, los más arruinados del continente, etcétera, etcétera. O sea, casi como el... ¿Conocen la historia del tipo que quiere ir al monasterio porque quería encontrarse con su espíritu? Bueno, nosotros hacíamos un poco lo mismo. Resulta que hay una historia que dice que un tipo quería encontrarse un poco con su espíritu, estar a solas consigo mismo y decidir a un monasterio en el culo del mundo en el medio de la montaña. Cuando llega le abre un monje, lo recibe y le dice, bueno, mire amigo, le voy a explicar. Acá nosotros hacemos votos de silencio, no podemos hablar absolutamente nada, por eso que usted se pueda concentrar, le vamos a dar una senda para que esté. Y a partir de ahí yo voy a venir cada 10 años, cada 10 años, y usted me va a poder decir dos palabras. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, dijo el tipo, se metió en la senda, el monje se fue. Pasaron 10 años, viene el monje, abre la puerta, lo mira y el tipo parado de adentro le dice, cama dura. Bien, el monje cierra, se va al carajo, pasan 10 años más, vuelve, le abre la puerta al tipo de adentro parado, ya medio desencajado, le dice, comida mala. Podría decir dos palabras nada más, ¿no? Pasan 10 años más, llevan en 30 años. Vuelve el monje, le abre y el tipo dice, me voy. Y el monje le dice, me lo imaginaba, lo único que hizo de que llegó fue quejarse. Con Juan hacíamos lo mismo, cada vez que llegamos a las reuniones, lo único que hacíamos era quejarnos de las dificultades del mercado, de que no podíamos, de que no nos podía comparar. Entonces, no solo nos hizo comparar los trabajos nuestros en nuestro propio mercado, que era un poco doloroso al principio, pero lo bueno que se puso más doloroso después, porque después nos hacía comparar una vez que él consideró que el nivel de los trabajos nuestros era aceptable o era interesante o era igual, por lo menos en los trabajos de las mejores agencias del mercado, nos empezó a hacer comparar los trabajos con algunas agencias de la región. Entonces, vos mirabas a la derecha y las agencias de la región eran Pablo del Campo. Y mirabas del otro lado y estaba Fabio Fernández. Y vos decías, a la mierda, ¿y nosotros qué vamos a comparar los trabajos nuestros con estos tipos? Y sin embargo, él nos enseñó, nos explicó, nos tuvo paciencia. Había un tiempo que eran estos seis meses para nosotros reconsiderar las cosas, rompernos el culo, intentar empatar por lo menos los trabajos que llevaba Fabio, o los que llevaba Pablo, o los que llevaba Raúl Mengíber de Chile, que era una agencia fenomenal también. Este fue un proceso de parto que llegó su tiempo, seguramente más de nueve meses. Cuando Bob consideró que estábamos listos, nos agarró un sueño a mí y nos dijo, bueno, ahora el ejercicio que tenemos que hacer es el mundo. No quiere decir que lo hayamos conseguido, simplemente estoy contando cuáles fueron las cosas que yo aprendí, cuáles fueron las cosas que Bob nos enseñó, por si alguno en algún momento le sirve para algo. Esa era su vara, o sea, saltás uno a veinte, bueno, ahora vas a saltar uno a cincuenta. Bueno, pero no puedo, bueno, entre nada que vas a saltar uno a cincuenta. Y al final decías, puta, salto uno a cincuenta. Pensé que no podía. Con lo cual entendimos ahí de que no puede haber, o por lo menos en estos blancos y negros y en estos sentimientos primitivos de animales, por lo menos para mí no hay contemplaciones. Me putearon algunos hoy porque Teo nos preguntó si había una idea del año en este desachate, y yo dije que no, que para mí no la había. Este era el patrón medida. Ese era el patrón medida. Una idea del año es una idea que gana acá y después va a Canes y se lleva dos oros. Esa es una idea del año. Según lo que Bob me enseñó. Entonces nada, nos enseñó a trabajar de esa manera. Decir, no, no es bueno, voy a hacer un aviso para Perú, entonces los peruanos pobres no. O sea, no es esa la forma de evaluar, no es esa la forma de ver las ideas. Son buenas o son malas. Sean de Perú, de Bolivia, de Tanzania, de donde carajo sean. Eso es lo que nosotros aprendimos. Eso es lo que intentamos hacer. Y es el patrón medida con el que de alguna forma nos movemos y nos manejamos. Bueno, el origen fue ese. Vamos a sacar este mono que asusta. Yo creo que... Algunas cosas como la mafia siciliana que te pegan para que aprendas, me parece que está bueno. Me parece que... Si bien Juan y yo tendríamos algo de talento, Juan más que yo. Bob tenía también un fósforo gigante para encender el fuego. Y para explicarnos cómo hacernos y llevarnos un poco de la mano y ser exigente. O sea, yo creo que uno tiene que ser exigente con las ideas, con la gente que lo rodea en este trabajo, si uno pretende ser profesional, ¿no? Eso es lo que aprendimos. Lo que Bob no nos dijo fue que esto, de alguna manera, nos iba a ocasionar también algún dolor, ¿no? Yo creo mucho en las relaciones humanas, creo mucho y quiero mucho a la gente que trabaja conmigo. Me parece que una agencia de publicidad, una agencia de ideas, no es una línea de montaje de una mercadería, es un trabajo hipersensible, donde cada uno tiene que vivir en un ambiente confortable para animarse a tirar ideas y para animarse a decirlo, no importa la edad que tenga. Si la idea es buena, es buena, y si la idea no lo es, no lo es. Entonces, el haber, de alguna forma, descubierto esas cosas, nos empezó a ocasionar algunos dolores, por lo menos a mí, que siempre quiero mucho a la gente que trabaja conmigo. Entonces, empezamos a perder algunos de los talentos que teníamos. Juan, ni qué hablar, debe ser hoy por hoy el director creativo más reconocido en todo el Caribe. Tipos con un talento enorme. Bueno, Leo, la otra punta, ni qué hablar, hoy está en Macán, no sé si vino Leo, hoy no. Pablito Ferrari, que está en BBDO en México, ha trabajado en agencias para el mercado latino en Chicago. O sea, Ginkgo siempre fue una escuela en ese sentido, en donde ellos laburaban y yo aprendía. Esa era realmente la escuela. El Batata, ni qué hablar, un tipo que también le ha ido muy bien y que es alguno de los uruguayos que triunfa. Y eso, de alguna forma, te ocasiona, por lo menos a mí, un dolor profundo. Es decir, no importa, viene otro atrás. Está bien, pero vos sentís que el tipo con el cual trabajabas, con el cual compartías, con el cual convivías, con el cual pensabas, bueno, ya no está al lado tuyo. A mí me jode bastante. Me jode más cuando se van más chicos todavía. Esta es una camada nueva, donde Agustín está hoy en Lowe, en San Pablo. Es un excelente director de arte, donde Fernando y Jorge trabajan en Grey, en San Pablo. Y esto pasa porque uno no les puede pagar. Uno les enseñó, o aprendieron, o Bob, a través de su profeta, les supo transmitir y después no les podés pagar. No los podés mantener. Problemas de mercados pequeños. Eso me mortifica bastante. También pasaron por Ginko, Pablito Medina, Sebastián Blanco, Alvarito Palombo. Pero a esos por lo menos los veo en cada desachate y les puedo dar un abrazo. Bien, como dijo una vez Nisanguanáes, te podés poner a llorar o podés ponerte a fabricar pañuelos, porque cada vez que alguno llora, otro vende pañuelos. Y lo mejor es fabricar pañuelos. Por eso, en otra cosa bastante primitiva, te viene como una furia, ¿no? Virginia me mira y se ríe. Te viene como una furia. O te hundís o salís. No, no, no hay otra. Entonces, estos son los tipos que hoy por hoy manejan la agencia y no quisiera perderlos. El de la derecha es mi hijo. Gonzalo y Sebastián son los directores creativos. son tipos con muchísimo talento. Diego es quien cada seis meses va, porque empezamos a recorrer el camino de vuelta que vos nos enseñó. Entonces, cada seis meses va al Council, sea donde sea, sea en el lugar del mundo que sea. Hacemos el esfuerzo para que vaya, nos rompemos todos el culo para llevar trabajos. Entonces, hablando de trabajos, ¿se va entendiendo hasta ahora, sí? Más o menos. Yo no estoy entendiendo mucho, pero... Si vamos bien, vamos bien. En esto de sobrevivir... Empezamos, de común acuerdo con la red, a hacer muchísimos trabajos para el exterior. Señor, dicho sea de paso, me quedé ayer bastante marcado con algo que dijo Teresa de esto de vender por 10 mangos a los putos yanquis, lo que valdría 100. Me quedé bastante consternado por ese tema. Es más, tuve pesadillas, por eso me levanté hoy a las 6 de la mañana. Sí, de verdad, soñaba que estaba arrodillado, me dieron bolas así en una esquina y ofrecía cerebros. Tenía cerebros y los cerebros estaban como vivos, ¿no? Tenían manitos, no tenían ojos, pero tenían manitos, tenían piecitos y yo ofrecía los cerebros a unos tipos blancos enormes que me los sacaban de las manos y me daban unas cajitas con espejitos, con algunas puntitas de flecha. Entonces, de pronto empecé a sentir así, miraba, eran artigas. Los sueños no tienen... Y artigas me decía, no vendas el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Yo decía, no, no, no. No, sí, boludo, sí. ¿Cómo, boludo? Artigas diciéndome, boludo, de pronto me hago así. Por suerte no estaba durmiendo con artigas, era mi mujer que me despertaba y me decía, boludo, tenés una pesadilla. ¿Qué te pasa? Era las 6 de la mañana de hoy. Pero bueno, no sé, yo creo en otras cosas. Y a veces hacer esto tiene sus problemas. Vendemos cosas para el exterior, tiene algunas frustraciones también. Los clientes, como decía Fernando ayer, son a veces tan... tan raros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que son capaces de pagar 12.000 dólares para que una dupla viaje de Montevideo a Singapur a un workshop en ejecutiva, más unos 5.000 euros por semana a la agencia por no contar con la dupla. ¿Está? Entonces, ¿es bueno en términos de dinero? Sí, es bueno en términos de dinero. Es divertido para los chicos que van a Singapur y sí es divertido, han ido varias veces. A todos esos lugares que están ahí, han ido varias veces. Pero hay también una cosa que tiene que ver con las frustraciones. En esos workshops, sobre todo en los de Clear, se trabaja intensamente durante una semana. La compañía reúne unas 8 o 10 duplas, no reúne más. Algunas de Australia, de Inglaterra, no sé, algunas de Singapur, algunas de Colombia. Y trabajan como locos durante una semana. El cliente está presente y se le van haciendo presentaciones de las ideas que se van consiguiendo, sobre todo en el caso de Clear, que estamos tratando de cambiar ahí un poco algunas cosas que tienen que ver con el posicionamiento de la marca. Generalmente no se ha ido bien. Los chicos trabajan con un entusiasmo fenomenal de 11 ideas que se presentaron, por ejemplo, la última vez. 11 ideas que se presentaron la última vez. El cliente viene, las empieza a mirar, pues andamos como colgadas en un ambiente de un gran nerviosismo, de gran tensión. El cliente va con 4 o 5 atrás que si él los mira y hace que no, los tipos dicen que no. Y si él dice que sí, los tipos dicen que sí. De 11 ideas eligió 3 porque es como una subasta. Esta no me gusta, esta no me gusta. Mira, a los otros no nos gustan. Esto es una porquería. Esta está buenísima, esta está genial. Esta me sirve. Entonces, de las 11 eligió 3. De las 3, 2 eran de los chicos nuestros. ¿Sí? Te dicen que vas a filmar con Neymar, que vas a filmar con Cristiano Ronaldo, que son los, dirían los brasileros, los garotos propaganda de Clear. Y vos te embalás, y vos te entusiasmas, y vos ponés, y vos te rompes el culo atrás de esas cosas. ¿En qué termina todo? En lo que decía Bob. ¿Por qué dice él que está bueno trabajar para un cliente pequeño? Porque no tiene dinero para hacer Focus Group, para hacer de tu trabajo más mediocre. No lo digo yo, lo dijo Bob. ¿Sí? Y esto es así. De una idea espectacular, extraordinaria, donde vos dejaste casi todo lo que tenías, termina Cristiano haciendo jueguito con el frasquito de Clear. Eso a mí, por lo menos, me da mucha furia, realmente. La otra cosa es que dependés de un director creativo global, que porque el boludo se sienta en Londres, cree que sabe todo lo que hay que saber. ¿Sí? Entonces, cuando trabajás a distancia, pasa lo mismo. Te rompes el culo aquí, trabajando 20 días, 30 días, para una presentación que hubo hace bien poquito para Rexona, que la presentación era en Londres, la directora creativa mundial, exigiéndote, por el amor de Dios, mándenme las ideas, dependo de ustedes, les pido por favor, les ruego, les suplico. Cuando mandás las ideas, a la hora te llega un mail de ella diciendo al cliente no le gustaron las ideas. Yo me quiero matar. La directora creativa mundial de la compañía, una señora que debe ganar 150.000 libras anuales. Esa es la explicación que nos da. Entonces, el outsourcing tiene sus dificultades también y tiene sus complejidades. Puede ser bueno en términos de dinero, pero vos no tenés el control de las cosas que hacés. Entonces, hablando de furia, como la última vez que se me fueron dos creativos para San Pablo, tuve una discusión bastante fuerte con mi jefe, que está en Colombia, porque yo soy de los que cree que los talentos deberían trabajar con nosotros, no con la competencia. Entonces, realmente los putié. Y llegamos hace poco, yo diría mediados del año pasado, a un acuerdo para ver de qué manera nosotros podemos de alguna forma mantener los talentos que tenemos, trabajando para algunos otros mercados, además de Uruguay. Por supuesto que nos interesan todos los clientes locales, pero este mercado tiene una realidad y es un techo bastante bajo. Entonces hicimos un acuerdo para empezar a trabajar para Paraguay. El 12 de noviembre del año pasado abrimos una agencia en Paraguay. En realidad hicimos una asociación con una agencia muy pequeñita de Asunción, a la cual nosotros le damos la marca, la marca es nuestra, le damos el uso de la marca por un par de años. Y bueno, en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en cinco meses metió cinco cuentas para adentro. Gracias a presentaciones que hemos hecho nosotros, no porque nosotros seamos nada del otro mundo, sino que probablemente el mercado paraguayo estaba esperando que alguien tuviera una propuesta diferente. Nosotros tenemos siempre la responsabilidad de la creatividad. Eso es lo que el logo nos ha marcado. Hicimos un contrato la semana pasada para manejar una agencia en Bolivia. Es la quinta agencia del mercado boliviano. Me hubiera gustado hacerlo como el Chacho Puebla, tener una agencia en Madrid, una en Lisboa y una en Barcelona. Pero bueno, es lo que hay valor, dijo aquel. Entonces es esto. Estamos en Uruguay, estamos en Paraguay, estamos en Bolivia. Tenemos la marca también para Puerto Rico, que estamos negociando con un par de agencias para hacer lo mismo en Puerto Rico. Como yo lo veo, es bueno, pasar de trabajar de un mercado de 3 millones a trabajar un mercado de un poquito más de 20 millones. Y cuando hagamos el acuerdo con Puerto Rico, si Dios quiere, serán 3, 4 millones de personas más. Lo cual nos va a permitir tener los talentos, retenerlos y poder hacer un buen trabajo. Esto tiene la ventaja de que nosotros tenemos autonomía absoluta en este proyecto como para manejar nosotros la creatividad, hacer determinado coaching sobre la agencia, si la agencia lo necesita. La agencia boliviana es una agencia muy ordenada, gente de Exmacán, la agencia de Paraguay es un despelote, pero bueno, estamos tratando de ordenarla. Y bueno, eso nos mantiene activos, nos mantiene vivos, nos mantiene de alguna forma independientes, que me parece que eso es interesante. Este es un proyecto abierto, absolutamente abierto. Si algún colega quisiera aportar algo, quisiera sumarse al proyecto, empezar a trabajar para un mercado un poco más grande, con gusto nos sentamos. Yo soy de los que creen que este país debería tener una agencia sola, ¿no? Pero bueno, lo digo en serio, lo digo con la mano en el corazón, si alguien quiere aportar algo, quiere probar, nos sentamos y lo conversamos. Pero esta es la realidad, este es el último acuerdo que hemos hecho con Lowe, antes de que me echen de Lowe. En eso estamos. ¿Ok? Bueno. Estamos terminando ya, ¿eh? Al final de todo esto, uno entiende que casi todo es un juego, ¿no? Como dijo Mick Jagger, it's only rock and roll, but I like it. ¿Sí? I really like it. Realmente me gusta lo que hago, pero no deja de ser un juego, ¿no? Yo soy de los que creen además que cuando uno se cree el personaje, uno está ya al fin de su vida útil. Entonces, jamás me ha creído el personaje, creo que esto es generalmente una puesta en escena, más allá de todo lo profesional que uno puede hacer, pero es un juego, es un juego. Que empieza con una búsqueda, que sigue con un dolor, que bueno, sobreviene la furia, el miedo, qué sé yo, y que termina siendo un juego. Por eso lo que realmente me importa de todo esto, no sé si se lee del fondo, ¿se lee? ¿Sí? Este es Tony Wright. Tony es el chairman de la compañía. Tony es el que se sienta en la cabecera de la mesa y cuando traen la final a corta. ¿Sí? Ese es Tony. Y en Ant Latina, en septiembre del año pasado, cuando le preguntan por su red en América Latina, el tipo dice que, bueno, que Jinko es una agencia que para él vale la pena y que la pone como ejemplo para otras agencias de la red. Es una red que tiene como 60 o 70 agencias. Entonces, nada, esta es la opinión que más me importa de todos, sinceramente. Que mi jefe piense eso de nosotros, algo bueno habremos hecho en el camino para que él lo piense así. No creo que nadie regale absolutamente nada. Y yo creo que cuando uno tiene un poquito de talento y le pone sacrificio y tiene quien lo oriente y se tira al agua, bueno, yo creo que las cosas salen y salen bien. Para terminar, y porque tiene que ver con esto de los talentos que tenemos, que yo estoy seguro que tenemos, me parece fantástico que traigamos conferencistas del exterior, me parece valiosísimo, hay tipos increíbles, el mundo es cierto que hoy está cada vez más corto, cada vez más pequeño, pero me parece interesantísimo. Pero creo también que tenemos que animarnos más, que tenemos que probar más, que tenemos que arriesgar un poco más. Es lo que siempre he creído, las cosas llevan tiempo, pero me parece que tenemos el talento como para hacerlo. El año pasado, no, el anterior, en la conferencia de jurados del Ojo de Iberoamérica, una en el salón grande, no sé si alguno de ustedes seguramente debía estar, una periodista española, se levanta y hace una pregunta al jurado, y pregunta, ¿por qué a ella le parece, lo voy a sacar a Tony así lo dejamos dormir, por qué nosotros creemos los jurados que la publicidad latina, y especialmente la del Río de la Plata, es bastante diferente a la que ella por lo menos está acostumbrada a ver en Europa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si es que la hay. Entonces yo tomé la palabra y le dije, ¿fuiste al Malva? ¿A dónde? Me dijo. Al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. ¿Estuviste? No, no estuve. Bueno, te recomiendo que vayas. Les digo, subí al segundo piso, vas a ver el salón de los pintores latinoamericanos, de los artistas latinoamericanos. Ahí te vas a encontrar cuando entras a tu derecha que hay un gran cartel así, grandote, con una historia de estos tipos. La historia dice que varios de ellos, a principios del siglo pasado, eran tipo jóvenes, con muchas inquietudes, con mucho talento, con muchas ganas de probar, viajaron a las grandes academias europeas. Fueron a Milán, fueron a Florencia, fueron a París, qué sé yo. Y cuando empezaron a ver las cosas que hacían las grandes academias, en las cuales ellos se habían mirado durante algún tiempo, o tenían noticias de ellas por lo menos, y propusieron hacer cosas diferentes, los tipos le dijeron, no, pibe, acá no. Acá se escultura, aquella se escultura es acá. Vos querés pintura, es allá. No, yo quiero mezclar... No, no, acá no es. Acá es pintura, y acá es escultura. ¿Qué hicieron los pibes? Como Figari, como Barradas, como Torre García, ¿qué hicieron? Se tomaron el barco para atrás, y se vinieron. Con una manito adelante, una manito atrás, se vinieron. Y empezaron a hacer lo que les dio por las pelotas. Y la historia, o sea, empezaron a probar. Y la historia la leo, porque es un texto, yo también soy redactor, como dijo Fernando, pero este texto es bastante complicado. La historia que está escrita allí en la pared dice, el arte latinoamericano nunca fue una confirmación diferida de los movimientos europeos, sino un espacio alternativo para la creación de otras narrativas que completaron la historia del arte internacional. Eso fue lo que los pibes hicieron. Y yo creo que ese es el fuego que corre por las venas de todos nosotros. Estoy seguro de eso. Así que probemos que podemos. Vayamos a comprar fósforos, que se terminó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!